Es una de las franquicias de terror más importantes de la historia y la más prominente de la actualidad. Es más, lidera el ranking de las marcas de horror más taquilleras de todos los tiempos. Posee actores muy famosos en sus filas y ya tiene cómics en camino. Con 7 películas estrenadas hasta la fecha y una a puertas de llegar a los cines, hoy te presento la evolución de The Conjuring Universe en la taquilla mundial. ¡Hola amigos cinéfilos! Bienvenidos a una nueva evolución taquillera. La primera del género de terror, mi género menos preferido, de hecho es el que menos veo. Como algunos ya saben, soy muy miedoso, sobre todo con lo paranormal, así que será un real desafío editar este video. Pero lo haré por todos los fans de esta franquicia taquillera de Warner y New Line. Muy bien, ¡empecemos! La idea de una película basada en la historia de los Warren nació desde inicios de los noventas por parte del productor Tony de Rosa Grant, quien escribió un guión y trató de conseguir productora por 14 años sin éxito, hasta que un estudio independiente mostró interés en el proyecto, pero no se finalizó un contrato. Luego Tony conoció a otro productor, Peter Safran, quien lo ayudó a mejorar el guión con otros dos escritores para tratar de vender el proyecto, y dos productoras entraron en batalla, New Line y Summit Entertainment. Este último ganó el proyecto en 2009, pero las relaciones entre Tony y el estudio no duraron mucho, y para finales del mismo año, The Rosa regresó a negociar con New Line, con quien finalmente cerró un trato en buenos términos y la primera película ya estaba en marcha. En 2011 se confirmó a James Wan como director, quien ya tenía amplia experiencia en el terror para ese entonces, y al año siguiente ya se contaba con las caras de la futura franquicia, Patrick Wilson y Vera Formiga, quienes viajaron al lugar de los hechos para investigar más sobre sus roles, ver e incluso entrevistó a la verdadera Lorraine Warren como parte de su preparación. El rodaje se dio de febrero a abril de 2012. El 19 de julio del 2013 llegó a los cines de la mano de Warner la película que inició la marca de terror. El Conjuro debutó liderando la taquilla doméstica y superando las proyecciones que la industria tenía para el proyecto, con 41.9 millones, obteniendo además el récord de mejor debut doméstico para una cinta original de terror con restricción de edad. Menudo debut taquillero para lo que sería la franquicia de terror más taquillera. Internacionalmente peleó con cintas familiares dando muy buena batalla, incluso superándolas en varios territorios. México fue su principal mercado fuera del doméstico con 19 millones. Su taquilla mundial total fue de 319 millones y medio sobre un presupuesto de 20, un enorme éxito financiero sustentado por excelentes críticas que empezaría todo un conjunto de películas de terror. Inmediatamente después de los primeros resultados del Conjuro en la taquilla global, Warner y New Line confirmaron el desarrollo de una precuela titulada Annabelle, segunda entrega de la naciente franquicia. El desarrollo de la cinta fue exprés. Tan pronto anunciaron el reparto, empezaron el rodaje que duró un mes de enero a febrero de 2014. Ocho meses después, Annabelle debutaba en la gran pantalla frente a críticas malas, pero eso no evitó que tuviera éxito. La industria proyectaba 20 millones para su debut doméstico dadas las críticas negativas. La muñeca se alzó triunfante casi duplicando esas proyecciones y dando buena pelea por el primer lugar. Internacionalmente brilló en mi país, Perú, rompiendo el récord de mejor debut para una cinta de terror en ese momento. Hizo lo mismo en México. En Líbano y Filipinas se volvió la película de terror más taquillera en la historia de esos mercados hasta ese punto. Su taquilla mundial finalizó en 257 millones sobre un presupuesto de solo 6.5, sumando otro éxito arrasador más para la marca y empezando una nueva trilogía. La tercera entrega de The Conjuring Universe fue la secuela de la cinta que inició todo y ésta llegó en junio de 2016. El Conjuro 2 trajo de vuelta a James Wan, Patrick Wilson y Vera Farmiga con un nuevo caso paranormal en Inglaterra. O sea, no había pierde con este proyecto. Y efectivamente, contrario a Annabelle y a la par del Conjuro 1, El Conjuro 2 recibió críticas muy positivas y casi que repitió el debut doméstico de su predecesora. Sin embargo, tuvo una caída más grande que las dos anteriores entregas de la franquicia durante su segundo fin de semana, terminando por debajo de la taquilla doméstica total de la cinta original. Pero internacionalmente creció bastante. Llegó a más países que sus hermanas, obtuvo la apertura más taquillera para una cinta de terror en 24 países y el debut más exitoso de terror en 26 territorios. Especialmente los países latinos y otros mercados católicos la empoderaron. En Argentina llegó a ser el segundo mejor estreno de Warner solo detrás de Batman v Superman. Y en Chile se posicionó como la película del estudio más exitosa en ese momento. Fue un suceso en Latinoamérica. México volvió a ser su principal mercado internacional. La India también resaltó algo muy inusual del mercado en cuanto a cintas de terror. La franquicia creció en popularidad finalizando su recorrido por los cines con 320 millones sobre un presupuesto de 40. Éxito rotundo. En 2017 llega la precuela de la precuela, o sea la secuela de Annabelle que en realidad es una precuela. Esta vez con un nuevo director y el cambio le sentó bien, pues esta entrega recibió críticas muy favorables que la consideraban una mejora en contraste con la anterior cinta de la muñeca. La cuarta entrega del Mundo del Conjuro debutó a la par con la anterior cinta y tuvo una mejor estabilidad, también logrando rebasar los 100 millones de taquilla doméstica. Internacionalmente rompió los récords impuestos por las cintas pasadas de la franquicia. Se impuso como el mejor debut de terror en Suecia, Polonia, Portugal, India, Malasia, entre otros países asiáticos. Terminó su taquilla mundial sobre los 300 millones, poniendo además a la marca por encima de los 1.000 millones de dólares de recaudación global entre todas sus cintas, consolidándose ya como una de las franquicias más importantes. En 2018, el universo de terror se expande con el inicio de una nueva submarca, que aún no tiene continuación, pero su secuela está confirmada debido al gran éxito de la primera cinta, Estoy Hablando de la Monja, precuela del Conjuro 2 y segundo spin-off de la marca después de Annabelle. A pesar de ser producida por James Wan y Peter Safran, el proyecto se topó con críticas negativas que atacaron el guión y la lógica del mismo, pero igual nada evitó el camino al éxito de la monja, que superó en todo a sus predecesoras de la franquicia. En el mercado doméstico obtuvo el mejor debut de la marca y logró posicionarse como la película de terror más taquillera de todos los tiempos en 12 países, incluyendo Brasil. Salió de las carteleras con 365 millones, siendo la más exitosa del mundo del conjuro y la tercera película de terror más exitosa de todos los tiempos, sin contar la inflación, hasta que fue superada por It Capítulo 2, pero sigue estando en el Top 4 histórico. 2019 sería el primer año que la marca estrena dos películas. Primero llegó The Curse of la Llorona, que la verdad no guarda mucha relación con las cintas pasadas, pero según los medios está dentro del Conjuring Universe, y al igual que la monja, fue rechazada por los críticos, pero aceptada por los fans. No le dieron números exorbitantes como a las entregas pasadas de la marca, pero 123 millones sobre un presupuesto de 9 es más que bueno, sumando otro éxito más para la franquicia de Warner y New Line. La segunda cinta de la marca en 2019 fue la tercera entrega de Annabelle, que recibió críticas favorables a regulares, pero en la taquilla el panorama no terminó muy bien. Sí logró ser un éxito más para la franquicia, pero descendió tanto doméstica como internacionalmente en contraste con cintas pasadas de la muñeca y El Conjuro, siendo la segunda película menos taquillera del mundo de terror después de La Llorona. Así que en ese punto ya se hablaba de un desgaste de la marca o fatigación por parte de los fans, pero otros le atribuyen el descenso a la feroz competencia que hubo en 2019 por la taquilla mundial con estrenos nuevos todos los fines de semana. Sea cual sea el caso, la marca quedó ligeramente afectada después de Annabelle Comes Home. Y ahora amigos cinéfilos, estamos a puertas del estreno de la tercera entrega del Conjuro y octava película de la franquicia. Hay altas expectativas por parte de los fans, los críticos están respondiendo favorablemente, así que parece que la marca agregará otro éxito más, si no fuera por HBO Max que afectará su taquilla global. Vimos que estrenar películas con presupuestos moderados parte de marcas ya establecidas es muy acertado ahora. A Quiet Place 2 lo demostró. Probablemente El Diablo Me Obligó a Hacerlo también habría tenido las proyecciones que la cinta de Paramount tuvo, pero Warner ya la sentenció a quedarse con números regulares. Imagino que ahora se arrepienten, pero bueno, ya está hecho. Esperemos que la cinta obtenga muy buenos resultados en taquilla. Lo cierto es que la franquicia seguirá adelante. La secuela de La Monja está en camino, seguro habrá un spin-off de esta entrega que está por estrenarse y también hay una película de The Crocket Man en desarrollo, así que tenemos The Conjuring Universe para rato. Odio el terror, pero me agrada ver el éxito taquillero de esta marca. Comenten qué esperan ver de esta nueva entrega y cuál es su proyección de taquilla mundial final. Y eso fue todo por este video, amigos cinéfilos. Espero que les haya gustado e informado. Comenten su opinión, compártanlo con sus amigos, pueden seguirme en Instagram o apoyarme en Patreon si lo desean, suscríbanse para más noticias y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!